Jérémy Ménès volvió a su natal Francia para ser intervenido quirúrgicamente luego de fracturarse en un partido amistoso. Días previos a iniciar el Apertura 2018, las Águilas de la América sufrieron la baja de su máxima figura. Jérémy Ménès se lesionó durante un juego de pretemporada en Estados Unidos. A principio, la dolencia del francés no parecía de gravedad, ya que la molestia se produjo sin contacto alguno. No obstante, horas después se confirmó que el atacante galo presentaba una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, quedando mínimo cuatro meses fuera de circulación. De acuerdo a información del diario El Universal, especialistas médicos de la América esperaban entre jueves y viernes de la presente semana el arribo de Ménès a Coapa, esto para que el jugador continuara con su proceso de rehabilitación. Pero el futbolista no parece tener prisa de volver a México y permanecerá más tiempo en su país. El ex Milan llegó a un acuerdo con la directiva azul crema de irse a operar a Francia y no estar más de un mes lejos de México. Sin embargo, todo indica que Jérémy faltó a su palabra. Incluso, Carlos Enrique Pecana, quinesiólogo de la América tenía listo el plan de trabajo para seguir con la recuperación del apóstrofe 7 apóstrofe americanista, aunque su vuelta al nido se demorará un tiempo más. Más noticias en MSN y así se ejercita Herrera durante práctica de la América. Video de AS México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Morderclown. Luchador gracias al básquetbol. La vida profesional de Morderclown comenzó. Sobal Arena Nocalpan. Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Canek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo 1. Cancelar. 0-0-0-4. Configuración desactivado. HDHQS de lo así se ejercita Herrera durante práctica de la América. Así se ejercita Herrera durante práctica de la América. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo. Qué mirar. Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54. De Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4-30. Morderclown. Luchador. Gracias al básquetbol. Medio tiempo 3-47. Adriana Jiménez regresa a la piscina. La Universal. 2-30. Promesos del fútbol en 2007. ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 0-53. Vamos por título internacional. Sores Milo. Medio tiempo 1-38. Arribas de Gozer. Conflictivo. Pero no se deja. Pizar. Medio tiempo 1-25. Refuerzos de la Atlas. Buscan brillar en Liga. Mil 10. Medio tiempo 1-47. Henry Martin. Compara la América con selección. Medio tiempo 0-37. Darwin. Calma. Espontáneo. Regala su playera y lo vaciona. Medio tiempo 1-20. Sin tuca. El campeón regresó a los entrenamientos. Medio tiempo 0-54. 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas. Soomin. Televisión 0-53. La mexicana que le dio una medalla a Canadá. Medio tiempo 2-47. Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3-57. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansión 1-3. En ambos torneos vamos a llegar a finales. Henry Martin. El Universal 0-55. Siguiente.